...hablar con un grupo musical que no solamente ha marcado historia en el mundo discográfico entre la gente que fue joven, que ahora ya hemos llegado a cierta edad madura y que todavía la gente joven lo sigue aplaudiendo sino que yo diría que son el grupo que ha venido tantas veces al Ecuador que mucha gente jura que ellos son ecuatorianos me refiero a los iracundos tengo entendido que después que se fue Eduardo quedaron temas que no se llegaron a cantar y que precisamente ustedes están trabajando en una de esas primicias bueno, Eduardo dejó más o menos, te puedo decir, 20 y tantos temas bosquejos de temas que nosotros adaptamos, lo estamos arreglando y ahora vamos a presentar en tu programa un tema que él lo hizo en el año 85 un tema bonito, bonito, que se llama Con la misma moneda y pienso que va a ser el gusto de todo ¿Lo grabás? ¿Estás haciendo un video acá? Sí, estamos haciendo un video clic acá en el Ecuador y lo vamos a presentar como Primicia Canto Programa Si ahora tú vuelves queriendo mi perdón no olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión Recuerda, reías, haciéndome sufrir la noche que yo creí morir la noche que yo te vi partir la noche que yo creí morir con la misma moneda con la misma moneda con la misma moneda yo te lo pagaré con la misma moneda Y con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Ahora que sientes lo que es el amor que tienes bien de frente al dolor, y lloras, y pides, por favor, recuerda lo mucho que yo sufrí por ti, las cosas que yo por ti perdí, lo poco que ayer quedó. Y con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, Hasta pronto Cristian Muchas gracias por estar en tu programa